Este es un 2012 Porsche Panamera. Esta sedán tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, grandes ruedas de 18 pulgadas, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, el paquete de memoria, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, una guantera refrigerada. Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.